amigos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy víctor y hoy vamos a hacer dos flanes uno de baileys y uno de ron poppy ya tengo aquí los ingredientes entonces adelante con la intro y nos vemos enseguida ok antes de empezar yo ya tengo aquí mis moldes con el azúcar quemada estos moldes los puse directamente al fuego con aproximadamente media taza de azúcar ustedes pueden usar un poquito más un poquito menos dependiendo qué tan dulce les guste yo solamente utilice un poquito menos de la mitad de la taza porque pues el plan de por sí ya es un poco dulce también otro que les quiero platicar es que estos planes están hechos con ron poppy o con baileys es decir dentro de su preparación estamos sustituyendo un poco de crema un poco de leche por las cantidades equivalentes a lo que ya es la bebida ron poppy o el baileys la diferencia con otros planes de este tipo es que solamente hacen su plan napolitano normal y los bañan con ron poppy o con baileys y pues realmente es muy poco lo que le echan no estás comprando o pagando un plan de baileys o de ron poppy estás pagando unas cucharadas que le ponen encima pero bueno estos planes son así son hechos especialmente con baileys y con ron poppy vamos a mostrar los ingredientes y les voy platicando lo demás este es el azúcar que puse a quemar a fuego lento en el quemador para que no se ponga negra un tono doradito para que agarre un rico sabor el dulce estamos ocupando seis huevos esta es la leche condensada ya la vacina licuadora porque necesito la lata para tomar la medida de hecho aquí en la lata estamos teniendo ya la leche evaporada que en este momento de esta marca de carnation tengo el ron poppy y esto es queso doble crema este lo pueden encontrar en cualquier tienda o en el súper yo uso de este porque le da una consistencia más agradable al flan que sabe más a queso no sabe a leche nada más aparte el flan queda un poquito más espesito más rico lo recomiendo digo cada quien su gusto pero así es como lo preparo yo aproximadamente 150 gramos de queso puede ser un poquito menos puede ser un poquito más dependiendo del tamaño del molde o que también quieras quedar haciendo tu plan si tienes invitados tu novio o tu novia a la familia lo con quien quieras pero aquí para ese tamaño voy a usar 150 gramos de queso ok ahora sí con las manos bien limpias y con cubrebocas solamente vamos a vaciar todo en la licuadora echamos los seis huevos este es un poquito menos de la media lata de leche porque la vamos a sustituir por el ron poppy un poquito menos de la mitad de la lata de leche y aquí mismo el ron poppy es casi la lata completa porque no echamos más leche porque el ron poppy ya tiene leche y tiene huevo entonces con eso será suficiente y ponemos el queso ya cuando está bien batido lo ponemos en su molde en este caso bueno aquí dice ron poppy porque como hago tres planes diferentes para la venta en el negocio tengo que tenerlo marcado y que bueno pues las personas que trabajan aquí sepan cuál tienen que servir a la hora que se los pidan esto ya está frío y lo que hacemos es vaciar aquí el líquido ahora lo siguiente es taparlo con papel aluminio y lo vamos a poner en una olla con agua para que se cosa a baño maría directamente la lumbre puedes hacerlo en el horno adentro del horno es válido también la consistencia es un poco diferente pero a mí me gusta hacerlo directamente en el fogón así es que vamos a continuar para hacer el de baileys reservamos unos momentos en lo que hacemos la preparación del flan de baileys ok amigos ahora vamos a hacer el flan de baileys para esto tengo igual el molde con azúcar ya quemada ya deshecha tengo los seis huevos tengo la mitad de una lata de leche evaporada tengo el baileys este baileys es preparación mía no lo compré entonces si quieren la receta pues déjenme en sus comentarios aquí abajo para que les muestre cómo hacerla tengo la leche condensada ya en la licuadora y lo mismo 150 gramos de queso doble crema ok vamos a ponerlo todo en la licuadora lo mezclamos y lo vaciamos en el molde colocamos el huevo ponemos la media lata de la leche evaporada es un poquito menos de la media casi casi nada y al último el baileys este es al gusto la última vez me dijeron que le supo muy cargado entonces le vamos a poner un poquito menos y los 150 gramos de queso que este es de 240 entonces le quitamos un pedacito y los separamos y este es el restante de los 250 gramos que quedan para el otro flan tapamos y mezclamos aquí una vez que hayas terminado de licuar te recomiendo que pruebes la preparación para que en caso de que le haga falta un poco más de baileys le eches si tienes whisky directo a la licuadora si no tienes whisky puedes echarle un poco más del baileys pero va a seguir siendo dulce y no te va a saber tanto entonces si tuvieras un poco de whisky colocárselo si no tienes whisky no es tan recomendable porque estarían mezclando otras cosas pero bueno ya en el último de los casos echarle un poquito de brandy o de ron pero sólo para que ya le dé ese sabor así al licor nada más entonces ten mucho cuidado con esto pruébalo rectifica y si es necesario le pones un poquito más de whisky o de baileys según lo que tú prefieras ok pero esto ya está entonces ahora vamos a ponerlo directo en su molde a poco no se ve genial el color hasta el color del baileys ahora vamos a hacer lo mismo vamos a cubrir con papel aluminio en todas sus partes presionando bien en la pestaña de abajo para que no se le meta nada de agua a la hora de hacer cocción y ahora preparamos el fogón para llevarlos a baño maría ok ahora lo único que nos queda es esperar a que se cozan posee los planes a fuego medio alto y van a estar así aproximadamente una hora 20 o una hora y media ya nos haya transcurrido este tiempo simplemente levantó la tapa e introduzco un cuchillo si sale limpio es que ya está el flan lo dejamos enfriar lo retiramos del fuego y hasta que enfríe bien el flan lo desmoldamos para que no se vaya a romper puedes hacer esto mismo pero no ya express te va a tardar menos un promedio de 30 a 40 minutos me te va a quedar igual pero cuando quieres checar si ya está el flan tendrás que esperar para que enfríe y destapar la olla porque si no te puede volar la tapa yo prefiero hacerlo así me es más fácil está más a la mano poder checar si está bien el flan o si le falta agua si le falta agua pues le vuelvo a poner y es todo listo así es que vamos a esperar una hora 20 hora y media para poder apagarlos y ya retirarlos del fuego vale ok amigos y es así como queda un delicioso y rico flan de baileys o de rompope en este momento vamos a probar el de rompope porque el de baileys pues ya lo probé ya sea que sabe pero ahorita vamos a probar este delicioso flan espero que les haya gustado este vídeo que les haya gustado esta receta si tienen alguna duda no duden en comentarlo aquí abajo yo se la responde inmediatamente así es que pues si lo preparan ya saben aquí en los comentarios escriban oye si lo hice me quedó bien rico me quedo bien chido me quedó mejor que el tuyo no sé lo que ustedes quieran gracias por ver el vídeo cuídense mucho y por aquí nos vemos hasta pronto bye muy bueno y y y y y y y y y